Las altas temperaturas registradas en el municipio de San Marcos ha ocasionado que la población se hidrate más constante con el consumo de aguas frescas, raspados y cocos. En Costa Chica la temperatura se percibe desde los 37 a 41 grados centígrados, por tanto habitantes se refrescan constantemente durante el mediodía. Que vengan a comprar está muy rica el agua y ahorita con este calor, la verdad sí. ¿Ha incrementado la venta? Pues ahí vamos, poco a poco. A veces en la mañana está algo bajo, pero empezando de 10 en adelante empieza a salir la gente que ya está más fuerte el sol y las ventas empiezan a incrementar un poco más. Para mitigar el calor el sector salud recomienda hidratarse y no exponerse mucho tiempo ante el sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde y estar atentos a los niños y adultos mayores para evitar las exposiciones innecesarias en el sol y con ello prevenir cuadros de deshidratación. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.